Así que se nos antoja, querido Carlos, un buen desayuno. Un desayuno rico, pero un desayuno también nutritivo. Y qué bueno que hoy vamos a poder hablar sobre ideas para un desayuno, ojo, con sangrecita para toda la familia. María de Los Ángeles Hinojosa, emprendedora y fundadora de Sangrecita Factory, está con nosotros esta mañana. Esta mañana vamos a aprender a cocinar o hacer un buen desayuno delicioso y nutritivo. ¿A ti te gusta el turrón? Mira, nunca he probado el turrón de allá. Los turrones comerciales, esos que venden en las tiendas, y no es tan rico. Pero me dicen que el sabor es mejor cuando lo compras en Lima. Ya, pero acá tengo un turrón de sangrecita. ¿Qué te parece? A ver, me encanta esa opción. Sí, por supuesto, aquí lo vamos a probar. Lo vamos a ver, has visto bueno. Bueno, María de Los Ángeles Hinojosa, emprendedora y fundadora de Sangrecita Factory, está con nosotros. María, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. María, buen día. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo ya lleva Sangrecita Factory? ¿Y cuáles son las bondades, yo creo que esto hay que recordarlo mucho, en un país que está, por ejemplo, aquejado por casos de anemia, lo que implica el valor nutricional de la sangrecita? Claro, mira, la verdad es que si las personas supieran el valor que tiene la sangrecita y lo bueno que es para combatir la anemia, considerando que nuestro país es aquejado por esta enfermedad, le daríamos mucho más valor. La sangrecita, pues, es muy buena no solamente para combatir la anemia, sino que en realidad también es una fuente de proteína. Entonces, sí es bueno incluirla en nuestra dieta semanal, ¿no? Para toda nuestra familia, en realidad. Por supuesto, y algo que me encanta de lo que estás diciendo es que no solamente nos centramos en los niños, que sí, pues, escuchamos cuando hablamos de anemia, desnutrición, muchas veces pensamos solo en los niños, pero también los adultos pueden padecerla. Y por esa razón, a ver, queremos que nos hagas antojar, querida María, cuéntanos, ¿cuáles son los prostres, los platillos, estas propuestas de desayuno que nos traes hoy a base de Sangrecita? Claro que sí. En Sangrecita Factory, por ejemplo, tenemos lo que es nuestra granola artesanal. Granola. Cero azúcar, así que es perfecta para los desayunos también de los más pequeños y de toda la familia en sí. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho la granola porque a veces no tengo tiempo para prepararme un buen desayuno, ¿no? Entonces, con mi yogur o una bebida vegetal, mi fruta, mi granola y delicioso. También tenemos lo que son para los almuerzos las papas rellenas. Y para los desayunos también tenemos nuggets, hamburguesitas, sangrecita precocida que podemos preparar, ya que tenemos una manera, pues, aquí en Perú de consumir la sangrecita, ¿no? Con nuestra cebollita, nuestro pancito. Rocoto. Exacto. Qué rico. No solamente comerse un pan con sangrecita, que es una maravilla, sino también este turrón que a mí me llamó la atención, ¿cómo está preparado? Aparte, obviamente, de la sangrecita. Ahí está el turrón. Claro. Lo estamos mostrando. Por el mes de octubre hemos sacado nuestra versión de turrón, porque a mí me encanta el turrón. ¿A quién no? Es verdad. Entonces, esta versión es más saludable. Igual considerando, pues, que no es que vas a comer turrón todos los días, pues, del mes de octubre, ¿no? Es una porción como para compartir con la familia. Nuestro turrón está elaborado con harina de arroz, sin gluten, no tiene leche, la miel está elaborada por nosotros mismos también, lleva membrillo, lleva manzana, naranja, panela, está decorado con ajonjolí, no tiene el típico caramelito, entonces, pues, es una versión, ah, también lleva anís, entonces es una versión más saludable. Qué rico. Y además le da, le provoca comer a nuestros pequeñitos, ¿no? Una porción muy generosa para ellos y además de estar endulzándoles el día, también sabemos que los estamos nutriendo. ¿Qué otras opciones tenemos para un buen desayuno? Claro. Para un buen desayuno, en realidad, también confiamos en la creatividad de las mamás, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos preparar un huevito con la sangrecita. También la sangrecita es tan versátil que podemos preparar panqueques o las mismas mazamorritas que podemos agregarle frutitas y, pues, de esta forma tenemos varias opciones para el desayuno. Claro. ¿No es que me invitaron un mousse de sangrecita? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, cinco sabores de los mousse. Tenemos de mango, de durazno, de maíz morado, de guayaba con plátano y también de pitahaya con plátano. Cero azúcar, recomendado desde los seis meses de edad. No tienen preservantes, 100% naturales. Y la gente que esté interesada en adquirir estos productos, ¿algún número telefónico tienen algún local ustedes donde trabajen? Claro que sí. Nosotros de momento trabajamos de la vía virtual, entonces nos pueden hacer pedidos al WhatsApp 912-342-068. A ver, más despacio para que la gente lo sepa. 912-342-068. También nos encuentran en Rappi, en Fácil, en nuestra web. Y también vamos a estar en la Feria Expo Bebé del 3 al 5 de noviembre en el Coliseo Divos de San Borja. Con todos nuestros productos, los esperamos. A ver, a ver. María, una especie de trufas, creo, ¿verdad? Sí, justamente eso quería mencionar. Por el mes de octubre, que también para los pequeñitos celebramos Halloween, ¿no? Los niños siempre están esperando este mes por los disfraces y todo ello. Nosotros también acompañamos con nuestras preparaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son los cupcakes temáticos, como delitos de Halloween, los K-Pops. Tenemos también opciones cero azúcar para los bebés, porque los bebés también pueden celebrar Halloween de una manera un poco más saludable, ¿no? Nuestros muffins endulzados con plátano. Nosotros endulzamos frutas como dátiles, plátano, para darle saborcito, ¿no? El dulzor a nuestros alimentos, a nuestros productos. Pero también tenemos productos para toda la familia, ya que en realidad cualquier persona puede sufrir de anemia. No solamente un bebé. Claro. Las gestantes, los adultos, los abuelitos. Entonces, tenemos opciones para toda la familia. Tenemos papas rellenas, salsa roja, fideos, granola, galletas, hamburguesas, un montón de opciones nutritivas y saludables. Con Sangrecita Factory ya no tenemos excusa para tener anemia. Muy bien, María. Felicitaciones. Perfecto. Felicitaciones por este emprendimiento. La verdad que es delicioso. Y la mayor de las suertes, pues, estaremos seguramente en alguna otra oportunidad aquí y degustando estas delicias con la Sangrecita, que es una maravilla. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Los invito también a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, TikTok, LinkedIn. Visitamos municipalidades. Felices de poder contar con ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ti, María, por habernos acompañado y habernos hecho antojar. Yo, por lo pronto, ya quiero comer una papa rellena con Sangrecita. Eso suena bastante delicioso. No, yo sí quiero... Ocho puntos de la mañana. Muchísimas gracias. Yo sí quiero, Noemí, mi pan francés con mi Sangrecita y mi café. Eso es una maravilla. Y tu sarsita. Maravilla. Sí, por supuesto. Ay, qué rico. Buen desayuno, entonces. Rico y nutritivo. Y recuerden que toda la información actualizada la pueden encontrar en nuestra página web www.rpp.p y a través de nuestras redes sociales. Son las 8 en punto. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta edición. Quédense en RPP porque ya viene ampliación de noticias junto, ya saben, a Carlos Alcuadrado, Carlos Villarreal y Carlos González. Disfruta, Carlos, este fin de semana y también ustedes, amigos. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Noemí. Nos vemos pronto.